Hola amigos, bueno, hoy les presento Calatea mil rayas Una belleza Hoy hablaremos sobre la Calatea hornata o también llamada Calatea mil rayas Las calateas son plantas exuberantes procedentes de Centroamérica Para mi su mayor atractivo son las hojas Sabían que existen cientos y cientos de especies de calateas Y cada una tiene las hojas de un patrón y color distinto Es frecuente confundir la calatea con las marantas Aunque no son las mismas plantas, sus cuidados son similares Iluminación requiere luz indirecta, lugar semisombra o mediasombra Hola amigos, ¿estaban ahí? Bueno, les pido que me dejen un me gusta, que se suscriban al canal Y que me dejen comentarios, por favor, eso me ayuda muchísimo Adiós, sigan viendo el video Es una planta que soporta las altas temperaturas Por eso puede estar entre 20 y 30 grados de temperatura Pero no hay que hacerle faltar la humedad Por eso el riego debe ser abundante Y el sustrato siempre húmedo Se requiere que la humedad ambiental también sea alta La clave para mantenerla en perfecto estado Humedad constante El éxito para dar un cuidado adecuado a la calatea Es prestar atención a su nivel de humedad Para asegurarnos de que está hidratada en todo momento Bueno, la clave entonces es mantener el sustrato húmedo Y la humedad ambiental también alta Entonces bastará con colocar un plato que contenga el agua de riego Y que aporte humedad al ambiente por evaporación de la misma Bueno, si llegaron hasta aquí entiendo que les gustó el video Así que les pido que me dejen un me gusta Que se suscriban al canal Y que aprieten la campanita para recibir todas las notificaciones También que nos dejen un comentario de que les pareció el video O si desean que hagamos un video en especial También si tienen alguna consulta sobre plantas Estaré muy gustosa en responderles a ese comentario Así que los dejo con las pantallas finales Con la opción que les recomendamos nosotros Y la que les recomienda YouTube